Amigas, amigos, participo de nuevo en este foro en respuesta a la invitación que amablemente me formuló el presidente Biden. Además, lo hago porque el grave problema del cambio climático, atendido con profesionalismo y perseverancia por John Kerry, nos demanda actuar con absoluta responsabilidad. En la ocasión pasada, di a conocer un decálogo que el Gobierno de México está implementando en esta materia, que consiste en la renovación de turbinas en las plantas hidroeléctricas, la reducción de las emisiones de gas en la industria petrolera, la explotación de los yacimientos de litio en nuestro país para alcanzar en el 2030 el objetivo de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes, la construcción de plantas fotovoltaicas y parques de energía eólica, la ampliación de la red de transmisión de energía, la modernización de refinerías, incluyendo la conversión del combustóleo en gasolinas de baja emisión de azufre, el establecimiento de un límite de extracción diaria de 2 millones de barriles de petróleo crudo, la continuación del programa Sembrando Vida para plantar mil millones de árboles y absorber 4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Este programa, que incluye sembrar un millón de hectáreas, en el cual trabajan 440 mil campesinos, implica una inversión del presupuesto público sin crédito de 1.800 millones de dólares. Nos da mucho gusto informar que es el programa de reforestación más importante en la actualidad. Y, por último, el cumplimiento de compromisos de generar en el 2024, cuando menos el 35% de toda la energía que consumimos en el país por medio de tecnologías limpias y renovables. Sobre esto último puedo informarles que hace unos días el Gobierno de México compró 13 plantas a la empresa Iberdrola, 12 de ciclo combinado, y una eólica con una inversión de alrededor de 6 mil millones de dólares. Así mismo están en marcha 16 proyectos de modernización de hidroeléctricas y de construcción de plantas de ciclo combinado. Además, con el apoyo técnico y financiero de la oficina del señor Kerry, estamos gestionando créditos con bajas tasas de interés para construir tres plantas solares más en el estado de Sonora y cuatro parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como la ampliación de 500 kilómetros de líneas de transmisión. Por otra parte, pronto culminaremos la construcción del Tren Maya en el sureste de México, 1.554 kilómetros, el cual estará impulsado por electricidad en casi la mitad de su ruta, unos 700 kilómetros. Asimismo, avanzamos en la rehabilitación del ferrocarril interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Ambos proyectos permitirán reducir en forma significativa el uso de vehículos de combustión interna, tanto de pasajeros como de transporte de mercancías. En fin, sin duda, el año próximo estaremos cumpliendo el compromiso de producir más energías limpias y renovables en nuestro país. En este esfuerzo conjunto, presidente Biden, secretario Kerry, colegas presidentes, primeros ministros, pueden estar seguros de nuestra disposición a sumar voluntades, imaginación y recursos. Muchas gracias. 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 Gracias.